Hola a todos, hoy es un buen día para hablar sobre un masaje que combina la energía de las rocas volcánicas con calor y movimientos terapéuticos. Veamos de qué se trata. SS Johnson y su campaña de prevención a Solo unos pasos de ti. Presenta. Bienestar. Masaje con piedras calientes. El masaje de piedras es un masaje 100% relajante, es donde se utilizan unas piedras volcánicas, son unas piedras especiales, hay un termo, un calentador especial para lograr que ellas tengan una temperatura adecuada. Con las piedras es un sistema que realmente lo que se busca con él es equilibrar todo el sistema energético de la persona y se colocan las piedras de acuerdo a la posición de los chakras, que es un término que utilizan las personas que trabajan con una filosofía oriental y entonces se colocan en esta zona donde vamos a lograr estimular estos chakras para conseguir un equilibrio y realmente y después se hacen maniobras con estas piedras por todo el cuerpo y es difícil un poquito explicarlo, ¿no? Pero se utilizan maniobras después con las piedras calientes y se trabaja todo el cuerpo logrando ese equilibrio energético. Es antiestrés 100%, yo por ejemplo personalmente yo cuando me siento un poco deprimida, un poco down, a mí lo que me gusta es un masaje de piedras porque va específicamente a equilibrar tu sistema energético. Este masaje es recomendado para las personas que sufren de estrés, su frecuencia puede variar. Depende del estado en que se encuentra la persona, hay personas que simplemente están estresadas porque tuvieron mucho trabajo y con que te hagas uno de vez en cuando, uno al mes, una cosa así, pues está bien, ¿no? Si son personas muy estresadas, de temperamento, que solamente ya por ser su personalidad, de temperamento fuerte, yo recomendaría mínimo cada 15 días. Si quiere volver a ver estas informaciones, consulte la página web de El Observador en la dirección que ve en pantalla. ¿Quién diría que un insecto tan pequeño podría causar fiebre alta, dolores de cabeza, musculares e incluso la muerte? El mosquito Patas Blancas Aedes aegypti se ha convertido en una gran preocupación para todos los venezolanos y ha llegado a cobrar la vida de personas. El dengue puede estar a solo unos pasos de ti, no permitas que ataque a los tuyos, usa Raid Pastillas para proteger a tu familia durante toda la noche. Este es un mensaje de SC Johnson y Raid Pastillas, preocupados por tu salud. Raid, eficacia que protege. Erika Corrales se despide hasta una nueva entrega de Bienestar. Y como siempre les digo, gracias por estar allí. Bienestar.